Con 80 votos a favor y ninguno en contra, fue aprobado en segundo debate por el Senado de la República el proyecto de acto legislativo que busca convertir a Barranca Bermeja en distrito especial portuario biodiverso, industrial y turístico. Muy contento, muy feliz. Los colegas senadores fueron muy solidarios, entienden las dificultades con las que está pasando el puerto petrolero y nos apoyaron en este segundo debate. Primero fue votado el informe de ponencia con 72 votos positivos y 3 negativos y después de hacer un trabajo de socialización uno a uno, pues logramos 80 votos positivos en la plenaria del Senado. Y sí, esto es una buena noticia para Barranca y poco a poco vamos generando realmente esfuerzos para que la situación cambie ya. Tanto el autor de la iniciativa, el senador Horacio José Serpa, como el ponente de la misma, Miguel Ángel Pinto, al igual que la bancada de congresistas santandereanos, esperan que en Cámara de Representantes este proyecto de acto legislativo tenga también la aprobación tanto de la comisión como de la plenaria. Los senadores muy interesados en ayudarle, en colaborarle a Barranca Bermeja saben que hay una serie de promesas incumplidas por parte del gobierno, así que lo mínimo es que el Congreso de la República le cumpla. Ayer surtimos un segundo paso y fue una muy buena noticia. Esperamos que hoy mismo el presidente del Senado, el doctor Enrique Tomasías, publique en Gaceta lo aprobado el día de hoy para que en comisión primera de la Cámara, en un plazo no mayor a 15 días, estemos debatiendo en tercer debate esta gran iniciativa. El alcalde designado de Barranca Bermeja, Fernando Andrade Niño, y la jefe de la Oficina Asesora de Planeación Municipal, Elizabeth Lobo Guadrón, acompañaron el trámite de la iniciativa en la plenaria del Senado.